Bacán, Bacán, Bacano Loco, Bacán Bacán, Bacán, Bacano Loco, Bacán Con caminao a pachofo y los bocillos pelados Quieren bailar, quieren gozar, con mi tumbao tan bacano Bacán, Bacán, Bacano Loco, Bacán Bacán, Bacano, Bacano Loco, Bacán Aunque soy negro y maluco, levanto y vivo bacano Me gusta el swing, la sabernas y mi sombrero bacano Bacán, Bacán, Bacano Loco, Bacán Bacán, Bacán, Bacano Loco, Bacán Oh, 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 que bacano vivo yo Biscote, un cigarro, un sanzo Bacán, Bacán, Bacano Loco, Bacán Bacán, 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 Bacano Loco, Bacán ¡Tubo Maros! ¡Guerinex! ¡Guerinex! ¡Guerinex!